Esto hará que te vuele la cabeza Que suba el calor, que installe la perpa Si viniste en prepa Prepárate pa' gozar, prepárate pa' la fiesta Esto hará que te vuele la cabeza Que suba el calor, que installe la perpa Si viniste en prepa Prepárate pa' gozar, prepárate pa' la fiesta Esto hará que te vuele la cabeza Que suba el calor, que installe la perpa Si viniste en prepa Prepárate pa' gozar, prepárate pa' la fiesta Esto hará que te vuele la cabeza Que suba el calor, que installe la perpa Si viniste en prepa Prepárate pa' gozar, prepárate pa' la fiesta Qué rico estás tú Voy a acercarme un poquito más Quiero contarte un secreto, baby Me exige verte perrear Me gusta todo lo que veo en ti Y yo nunca siento esto En serio, probemos sin miedo Yo quiero Esperar que te vuele la cabeza Que suba el calor Que estalle la pepa Si viniste prepa Prepárate pa' gozar Prepárate pa' la fiesta Esperar que te vuele la cabeza Que suba el calor Que estalle la pepa Si viniste prepa Prepárate pa' gozar Prepárate pa' la fiesta Esperar que te vuele la cabeza Que suba el calor Que estalle la pepa Si viniste prepa Prepárate pa' gozar Prepárate pa' la fiesta Esperar que te vuele la cabeza Que suba el calor Que estalle la pepa Si viniste prepa Preparate pa' mi santa, preparate pa' mi santa Día gente santa Siento tu vibra y me encanta Me debilita las piernas Me electrifica tu presencia Dejémonos llevar Necesito escapar Nos podemos perder Y ver amanecer Nadie tiene que saber Esto hará que te vuele la cabeza Que suba el calor, que estalle la pepa Si viniste prepa Prepárate pa' gozar, prepárate pa' la fiesta Esto hará que te vuele la cabeza Que suba el calor, que estalle la pepa Si viniste prepa Prepárate pa' gozar, prepárate pa' la fiesta Esto hará que te vuele la cabeza Que suba el calor, que estalle la pepa Si viniste prepa, prepárate pa' gozar, prepárate pa' la fiesta Es hora que te vuelve la cabeza, que suba el calor, que estalle la pepa Si viniste prepa, prepárate pa' gozar, prepárate pa' la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!